Hola, ¿cómo están? En este día calorcito, calorcito. Van viniendo los días, pero dicen que llueve el sábado y que después la semana que viene va a estar más fresco. Así que es cuestión de aguantar estos días que no faltan. Bueno, les quería contar de que el lunes 28, como les conté, fuimos a la puerta del PAMI. Éramos un número bastante importante y además lo interesante fue de que estábamos todos los sectores. Se logró una unidad importante porque para pelear tenemos que estar unidos. Así que estuvimos todos, o sea, de todos los colores y de todos los habidos, siempre con el apoyo de las dos CTA y de la corriente federal de la CGT, que eso es importante porque nos apoyan, digamos, los trabajadores, sería. Bueno, y bueno, entró un grupete de cuatro compañeros, ahí cuatro jubilados y jubiladas a hablar dentro de PAMI, mientras hacíamos ruido afuera, ¿vieron? Bueno, bueno, y las recibió un directivo, con buena onda parece ser, les dio el número de celular, dijo que lo que le estábamos pidiendo lo iba a pasar para arriba. Lo importante es lo del número de celular porque uno tiene con quién conversar por ahí o pedir. y nos dijo que si había alguna cosa concreta que se necesitara, que lo llamáramos. Lo que se pedía, o sea, lo que estábamos pidiendo en concreto era el tema de los remedios que nos sacaron, ¿no? Que nos sacaron la cobertura del 100%, o sea, devolver a eso. El tema de la venta libre de algunos medicamentos, y entonces se está pagando el pleno de ellos. Por el otro lado, que hubo una modificación en la cobertura y provisión de distintos productos, como por ejemplo los ortopédicos, ha habido problemas para conseguirlos, y que no hay ambulancias para emergencias, el PAMI no está poniendo ambulancias propias. Y el tema de los bolsones de alimentos, porque solamente llegan a los centros de jubilados que tienen comedores, cuando eso era antes para todos los jubilados y jubiladas que lo necesitaban. Bueno, eso ha desaparecido ya hace bastante tiempo, y ahora este año no hay nada. Por lo tanto, se ha pedido también en esa nota que se presentó, que estuvo firmada por todos, por todos los sectores, se ha pedido esto. Bueno, es un paso, me parece un paso importante que hemos dado. Podríamos haber sido más. Fuimos bastantes, ¿no? Voy a decirlo. No sé qué es lo que nos pasa a los jubilados y jubiladas que no vamos a las movilizaciones. ¿Miedo? Pero, miren, la verdad que es, estuvimos ahí en la vereda, casi, si bien había policía lejos, o sea, mientras estuvimos tranqui, todo estuvo tranqui, es importante que seamos muchos, a mí me parece que este es un tema, que seamos más, ¿no? Porque fuimos muchos. Pero tenemos que ser más. O sea, tenemos que empezar a participar. Sacarnos ese temor de encima y esa fiaca. Lo voy a decir así, porque en algunos casos es fiaca. Yo entiendo que hay gente que, o jubilados y jubilados, que no pueden estar mucho tiempo parados y demás. En general son cortas, ¿no? En general no duran más de una hora, hora y media, dos horas a lo sumo. Porque, sí, porque ninguno podemos estar mucho parados. Pero es importante. Me parece que hay que reflexionar sobre el tema. De ir juntos, de ir un grupete, y estar bien, o sea, si no vamos a estar bien. En las cosas que en general estamos haciendo no ha habido problemas, ¿sí? Bueno, este es un tema, un tema medio dijimos que en 15 días volvíamos. Vamos a ver si lo podemos hacer o no. Por el otro lado, les quería también decir este tema, digamos, que se está dando en la Argentina de nuevo y que aparece en la televisión y por ahí no la entendemos. Y yo voy a intentar explicarle por qué está Caputo haciéndole ganar mucha plata a algunos, no solo con los de los precios que aunque no venden siguen ganando, que es eso que aparece, sino en el sector financiero, ¿sí? No en el sector real. Real, ¿cuál es? El de las mercaderías, el de la producción, ¿no? Ese es el real. Pero el financiero es que con plata hago plata. Con plata aumento plata. ¿Qué es eso? A ver, ¿vieron eso que pasó en ese pueblo, que es lo de la pirámide, que le hacían, o sea que todos ponían plata y terminaron ganando algunos y fue una estafa para otros? Pero además de eso, Caputo no hace eso, ¿eh? Caputo hace otra cosa que la verdad que estuvo bien, Lilita Carreón, decírselo, que dice, qué hermosa bicicleta financiera están armando. ¿Qué significa bicicleta financiera? O el carry day trade, ¿sí? Es eso que se dice y uno ni sabe de qué se trata porque nunca estuvo en esas cosas ni tiene plata para hacer plata. Uno lo único que sabe es que trabaja y tiene plata. Y ahora que estamos jubilados por lo menos intentemos no trabajar y algunos tienen que trabajar porque si no, no les alcanza. Bueno, volvamos al carry trade. Qué lindo, así en inglés suena una maravilla, o sea, pero le voy a decir lo que es esa mentira y cómo algunos hacen plata. Es la bicicleta. ¿Se acuerdan que también decíamos la bicicleta en la época de Martínez de Hoz? Bueno, es la mismísima. Un punto más, punto menos. Así funciona. Porque el objetivo, cuando a veces dicen las inversiones, una cosa son las inversiones en maquinaria, en edificios, en inversiones en carreteras, bueno, todos los inversiones. Otra cosa es la inversión financiera. También hablan del mercado, pero una cosa es el mercado de alimentos, de compra, venta, de textiles, de ropa, qué sé yo. Otra cosa es el mercado financiero, ¿sí? A ver, y a los dos lo llaman igual. Dicen inversión y dicen mercado. Pero son cosas muy distintas, muy distintas. ¿Qué está sucediendo? ¿Vieron que el dólar se está manteniendo más o menos constante? O sea, se devalúa un 2% por mes, más o menos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que que si antes necesitábamos 100 pesos, digo cualquier número, 100 pesos para comprar un dólar, vamos a necesitar ahora 2 pesos más para comprar un dólar al mes, ¿sí? Un 2% más. Pero, pero, si yo los dólares los paso a pesos, los pesos, esto en grandes cantidades, no, no con los mil pesos que tenemos en bolsillo, con esos pesos, con esos dólares, los paso a pesos, compro bonos o depósito en grandes inversiones financieras, efectivamente la tasa de interés que me dan es más alta que lo que se devalúa el dólar. Entonces, en un momento dado, cuando está subiendo el bono, antes de que empiece a bajar, lo vendo, gané un montón y vuelvo a comprar dólares que como se mantuvieron más o menos estables, señoras y señores, gané un guita, guita, pesos que se hicieron más pesos. Eso es el carry trade, ¿sí? Eso es las ganancias extraordinarias. Y dicen que con esto de que, como se llama, que se ha ganado alrededor de un 32% en el último periodo, ¿sí? Desde principios de año. Y es más alto desde el año 2003. 2003 era ahí cuando se salió del 1 a 1, ¿se acuerdan? En la época después del 2001. bueno, efectivamente, esto es porque los incentivos, o sea, con lo que hace Caputo, hace un cóctel de intereses en pesos que como fue dejando de ser negativa ya que la inflación fue bajando y entonces con la tablita financiera, eso que llaman el Crowley Pegg del 2%, es el cuánto va subiendo el dólar. Digo, porque encima usan palabras para que nosotros no entendamos los que somos, como digo yo, los que somos ciudadanos de a pie. Bueno, efectivamente, esta es como se están haciendo grandes cantidades de dinero, Caputo, sus amigos y un montón de más, tanto de Caputo como como se llama el del Banco Central que ahora no me estoy acordando el nombre y todos los amigotes de Javier Milet, o sea, esto es así, esos son los que están ganando y esos hacen que en función de eso, como acá se está ganando y demás, hay menos riesgo por el momento, entonces baja el riesgo país. Este es el punto, porque con esa situación el Banco Central puede ir comprando dólares y teniendo alguito más de reserva. Eso garantiza de alguna manera que se va a devolver la plata que debemos y entonces baja el riesgo país. Bueno, les quería contar todo esto para que no se achiquen y presten atención cuando salen las cosas por radio y por televisión, es sencillísimo. Dólar a peso, peso a interés, el interés más alto de lo que se devalúa el dólar y entonces en un tiempito gané, gané guita con guita. No hice nada, no hice nada, lo único, mandé que se comprase, mandé esto, lo otro, y eso hacen los grandes de adentro y de afuera que vienen a invertir pero no a invertir en producción, a invertir financieramente en la Argentina. Es lo mismo de Martínez de Ojo. La verdad, acá no cambia nada. No me venga a decir este señor que vino con novedades, no hay ninguna novedad, ninguna novedad. Y en algún otro momento les voy a contar de qué cosas tiene el dueño Caputo porque la verdad que hay unas cosas lindísimas, sobre todo acá de Capital Federal. Bueno, ya les voy a contar en otra. No pude hacer la reunión con las señoras que fueron al centro de jubilados porque a una se sintió mal, a la otra no vino. Bueno, así es la vida, ¿vieron? Y estamos viendo si mañana vamos, no vamos, sí vamos porque va a haber subte y va a haber tren así que vamos a intentar ir y la profesora de gimnasia viene así que vamos a estar. ¿Qué más les quería contar? Les quería contar justamente eso, que estamos logrando la unidad. A mí me parece que, o sea, esto parece una palabra muy trillada, pero no es un detalle. La unidad de todos los jubilados y jubiladas es la que puede hacer que tengamos fuerza y la cantidad. A ver, dejemos de ser medios vagos. Y hoy ha sido un día que hay no sé cuántos cortes en la capital federal, hay en todas partes, en movidas, en todo el país. Se está, había alguien que cantaba, se está oliendo a Jazmín. Despacio, o no tan despacio, porque hay cosas que a veces dan saltos, hay chispas, porque si bien se mantiene un sector, y esto hay que decirlo, todavía convencido de que lo que está sucediendo va a llegar, o sea, lo que le va bien a algunos va a bajar para los que estamos más abajo. nada indica eso, nada, no hay nada que indique eso, ni la historia, ni la realidad concreta. Es cierto que los precios se han mantenido, aumentan menos, o no sé qué decirle, pero con los ingresos no. O sea, hemos quedado absolutamente congelados, por lo tanto, no es un privilegio adornir hacer un paro, no es un privilegio, el único privilegio que tenemos es el de morirnos de hambre, eso es lo que nos están llevando. Me encantó porque hay un detalle, ese señor de la AGN que es el que tiene que revisar, digamos, el lugar donde se tienen que revisar los gastos de la universidad, que no necesariamente es él, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Él dice que no le alcanza porque gana solamente 3.200.000 pesos y en la mano le queda 2.900.000 pesos que no le alcanza para vivir, que está tocando, o sea, que está tocando los ahorros que tenía, que hizo mientras estuvo en la Swiss Medical, porque estos tipos vienen siempre de lugares grandes, no le alcanza 2.900.000 pesos para vivir. ¿Qué tenemos que decir nosotros? No sé, la verdad que hay cosas que además se dicen con un desparpajo que asombra, o no, no asombra, no asombra, son lo que son, yo no quiero decir una mala palabra, pero son esa mala palabra, sí señor. Bueno, los dejo hasta el miércoles que viene. Un beso grandísimo y a mover, a mover el esqueleto. Un besito.